Baboni anda Foni Oye Yo le dije O sigues peones Que baby El otor Ella esta loca Quiero a mi boca Yo lo des toca Cuando me boca Una foca Y la roca No con las bocas No tengo noca No con la loca Porque las dos iba en el ventilador Y yo le quiero dar también con el computador Y bailar así con la música Y tanto tener nueva boni Yo le voy a cantar cancioni Yo le voy a cantar a Don Johnny Y le voy a cantar a Don Johnny Y le voy a cantar a Don Johnny Porque no tiene metatoni Y la metatoni Ay no no voy a cantar Yo no digo nada Pero canto así mamá Porque pues yo no cante Aunque no cante yo nada La gente aplaude La gente goza Aunque yoabe Si no es buena Si no es buena Si no es buena La gente grita Digo una foto Una boraora Una bolita Una mucha chista aunque no diga nada, no diga nada, no canto nada, no canto ni nada, no canto nada. Y póngame el autotun, el autotun, póngamelo por favor. El autotun, el autotun, es bueno para mí como comer atún. Todos los días yo le doy caudun, y le doy ahí muevo a Cancún. Y el autun, el autotun, el autotun te voy a llevar. El autotun, que no diga nada, con la canción esta canción no dice nada. Esta cantinga me habla, me digo tinta, me digo tinta, me digo tinta, chiquitibum, a la bimbomba. Tamale, tamale de hoja verde, tamale, tamale, ganadero con el pan. Puedes decir cualquier cosa la canción, siempre te trajo una acción. La reacción de la gente y la emoción, aunque no cante nada es la emoción. La sensación de baboni, de baboni, de emoción. Esta canción ya dejó su finalización, y no tiene ninguna letra ni sincronización. Para todos los compositores, que escuchan mis canciones. Aquí diciéndole yo, el rey de los autores, me han dado premios por montones. Osiris Flores. Show. 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 Show.